Para activar el modo programador en el Moto G5 Plus, comienza por acceder a Configuración. Posteriormente accede a Sistema. En este menú en la parte de abajo, accede a Acerca del teléfono. Presiona 5 veces en Número de compilación. Después de esto, te preguntarás si deseas acceder al modo programador. El modo programador puede ser activado y desactivado. Asegúrate de saber qué valores y parámetros estás modificando, ya que puedes llegar a causar un mal funcionamiento del teléfono. Te mostraré el menú del modo programador. Como puedes apreciar, posee muchas opciones de configuración que no estaban disponibles antes. Si modificas el modo programador y tu teléfono se comporta de forma errática, solo ingresa a la opción modo programador y desactívala. Si aún con eso, el celular sigue sin funcionar correctamente, deberás resetear el celular al estado de fábrica. Algunas configuraciones pueden permitir usar al Motorola G5 Plus al máximo de su capacidad, sin embargo, consumirá más batería. Hay otras opciones, como desbloquear el volumen máximo del celular. Si te interesa alguna en particular, solo necesitas googlear y averiguar al respecto. Ojalá te haya sido útil, nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, cambie fuera. ¡Suscríbete al canal!